Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de OpticNSP, bienvenidos al Top Jugadas, bienvenidos a la semana 148 Y sin más dilatación vamos a pasar por el número 5 que viene de la mano de Zito Y está el mapa de Nuketown, Remington, como no Y está con el camuflaje acuoso, pero realmente el camuflaje da igual porque va a reventar igual Estos clips son de reventar a saco, Paco se mete ahí en el respawn y le sale todo bien Estamos viendo algo peculiar y es que lleva el guardián y la centinela, no lleva nada más Pero bueno, aquí muere, un clip bastante rápido pero intenso Y pasamos al número 4 que viene de la mano de Mitis Cachetes, alias Mete Cachetes Mete hostias porque madre mía lo que es capaz de reventar con el camuflaje este Pues de las brilleces estos, no sé cómo se llama, pero bueno este camuflaje es el camuflaje dragón Y vemos que está reventando con las típicas rachas de ayuda Que ayudan a que básicamente tus aliados se saquen el típico lustre y se vayan todos de la partida Pero da igual porque se mete a tomar alfa, sus compañeros evidentemente mueren y no le ayudan Da igual, no le ayudan y él pues solito en alfa lo único que puede hacer es aguantar Pero la varicia puede, la varicia rompe el saco y aquí le matan Muchas gracias por ti, clip y continuamos con el número 3 Que viene de la mano de Lambo, alias Rambo Porque está con su Remington, doble puntito, triple puntito, da igual, madre mía Estas melillas estas del diablo, que las hace el diablo porque no sabes dónde disparar Pero estamos, demolición, 30 segundos para que explote la bomba Y él se mete a defenderla, se mete, dice esta es mi casa y mi casa no me la quita nadie, joder Porque es mi maldita bomba y nadie me la va a desactivar y así es verdad Porque los mata a todos, el cual viene, venga, regalito pa' ti, venga Tú que vienes, pues cuchillo pa' ti, hombre Y tú, pues mira, si alguien viene más se va a comer otra escopeta, da igual quien venga Al tío lo revienta, parece que son masocas, vuelven a entrar a la casa Pero sale de la casa y muere como un campeón Muchas gracias y pasamos al número 2 Que viene de la mano de Zeus Lorencio Que está en baja confirmada, la verdad es que el nombre es un tanto peculiar Y también el arma, el arma Scorpion que revienta pepinos desde cerca Pero desde lejos no revienta ni patatas Pero estamos baja confirmada y la verdad es que hay una diferencia de 10 puntos Lleva el UAV, el relámpago y el VTOL por si motivada Poco, doble cuchillo aquí, trajo a los dos, da igual, no hay armas Y estamos aquí reventando a saco Paco Mata a uno, mata a dos, da igual, coge todas las chapas o al menos eso es lo que intenta Porque claro, es un top jugadas, hay que ir al objetivo, joder, al objetivo Pero acaba muriendo, muchas gracias Y pasamos al loro de los oros, pasamos al número 1 El campeón de los campeones, que viene de la mano de Ekar KSG en mano, camuflaje de los DLC si no me equivoco Dominio, no, que coño Dominio, esto es punto caliente, joder Ampeter, que haces, te estás equivocando Pero da igual, madre mía, vaya cuafi que se ha hecho No lo he dicho, ya se me ha pasado el tiempo No, 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 que tú también mueres Fit de 6, Fit de 7, madre mía Vaya motivada padre que se ha sacado este pavo Pero no es más que se mete en el respawn y sigue reventando Venga, pues madre mía, que te va un éxtasis en la boca Que no le mata ni Peter, joder Pero vamos, está aquí reventando Pero se le queda sin balas Y acaba muriendo Muchas gracias por tu clip, maldita mente, increíble Y nada, un saludo a todos Espero que os haya gustado Recordad que si queréis subir vídeos a OptikSP Para que salgan en el top jugadas Nos lo tenéis que mandar en calidad HD 720p También valoramos la dificultad y la originalidad Y también valoramos la variedad de armas Con las que jugues y los modos de juego en los que jugues Así que este es mi clip Un saludo a todos y nos vemos en la semana que viene En otro top jugadas de OptikSP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!